Todo un éxito resultó la convocatoria lanzada por el Club Querétaro para formar la Liga Femenil del equipo, al contar con más de 500 aspirantes con interés de integrarse a Gallos Blancos, informó Alejandro Castro, coordinador de Fuerzas Básicas del plantel. Las visorías se realizaron en las canchas sintéticas de Santa María, Querétaro, a las que acudieron cientos de jóvenes para mostrar su pericia en el balompié, a fin de integrar el primer equipo femenil del Querétaro. El entrenador se mostró satisfecho por el entusiasmo de las jóvenes y explicó que en un primer momento elegirán un grupo de 30 para después pasar otro filtro, del cual seleccionarán a las mejores. Castro explicó que buscan gente entregada, con mucha disciplina y compromiso, porque ser Gallos Blancos es batallar, no perder ningún balón y siempre ir a ganar. Notimex